Buenos días, buenos días amigos y amigas, se cumplió el pronóstico martes 3 de marzo del 2020 cayó una nevadita, delgadita la capa que cayó pero al final de cuentas nevó ahorita estamos como a menos 3 grados con una sensación térmica de menos 6 estamos en el observatorio astrofisilero Aro, en la cima de la sierra de la Mariquita totalmente blanco, una nevadita leve pero cayó nieve nos cumplimos de esta temporada invernal saludos, buen día un saludo un saludo un saludo